Hola, contestamos las 165-166 matemáticas quinto grado. Te invito a que veas la información y compartas este video a quien lo necesite. También suscríbete al canal, regálame ese poderoso like y dale click en la campanita de las notificaciones. En la página 165 tenemos el desafío 83 llamado un patrón de comportamiento. La consigna es que debes de trabajar en equipo y si te lo dejan de tarea, haz equipo con tus familiares. Resuelve los siguientes problemas. Punto número 1. En cada caso indiquen si el número que aparece en el inciso pertenece o no a la sucesión. Argumenten su respuesta. Aquí nos están pidiendo si el 512 pertenece a esta sucesión, al 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si analizamos esta sucesión, podemos ver que va aumentando cuando tú lo multiplicas por 2. 2 por 2 te da 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces podemos decir que la regularidad es que va aumentando cuando tú lo multiplicas por 2. Si lo hacemos en forma de tabla quedaría así. Iniciamos con 2, que es con lo que inicia aquí. Lo multiplicas por 2 te da 4, 4 por 2 te da 8, 8 por 2 te da 16, 16 por 2, 32, así sucesivamente. Ahora veamos si el 512 pertenece a la sucesión. Si seguimos multiplicando 32 por 2, son 64, 64 por 2, 128, 128 por 2, 256 y 256 por 2 nos da 512. Si te das cuenta, sí pertenece, así es que la respuesta quedaría que sí pertenece el 512 a la sucesión porque se realizó la sucesión y vimos que aquí estaba el 512. Veamos en el inciso B si 4,880 pertenece a esta sucesión, 20, 60, 180, 540. Aquí podemos ver que la sucesión va aumentando al ser multiplicado por el número 3 del anterior. Si al 20 lo multiplicas por 3, te da 60. Si a 60 lo multiplicas por 3, te da 180. Si lo hacemos en forma de tabla quedaría así, 20 lo multiplicas por 3, te da 60, 60 por 3, 180, 180 por 3, 540, 540 por 3, 1620. Que sería este número, 1620 por 3, te da 4860. Y si te das cuenta, aquí es 4860. Por lo que aquí nos están diciendo 4880. Así es que no, este número no pertenece a la sucesión porque no aparece en ella. Si nosotros multiplicamos 4860 por 3, nos va a dar un número extremadamente grande y nunca va a aparecer el 4880. Así es que no pertenece. Vamos a ver el inciso C. Vamos a ver si 3.75 corresponde a esta sucesión. Si te das cuenta, la sucesión va disminuyendo. Empieza con el número 245.760 y disminuye a 61.440. Así sucesivamente. Entonces vamos a determinar cuál es la regularidad de la sucesión. Si nosotros dividimos 245.760, que es este número, entre el número que le sigue, 61.440, nos da como resultado de la división, nos dice que es 4. Vamos a analizar el siguiente. Si a 61.440 lo divides entre el número siguiente, 15.360, también te da como resultado 4. Entonces podemos determinar que la regularidad consiste en qué. En dividir el número anterior entre 4. Es decir, que este número lo divides entre 4 y te va a dar el siguiente número. Y si este lo divides entre 4, te da 960. Y si 960 lo divides entre 4, te da 240. Si lo hacemos en la forma de tabla, quedaría así. Tomamos el primer número, 245.760 entre 4, y me da el número que le sigue, 61.440, que es este. Si a 61.440 lo divido entre 4, que viene siendo la regularidad, me da 15.360, que corresponde a este. 15.360 lo divido entre 4, me da 3.840, que es este. Si a 3.840 lo divido entre 4, me da 960. Así sucesivamente. Si seguimos la serie, si a 240 lo divides entre 4, te da 60. Si a 60 lo divides entre 4, te da 15. Si a 15 lo divides entre 4, te da 3.75. Y mira, sí es. El inciso C, 3.75, sí corresponde a la serie. Podemos decir que 3.75 sí pertenece a la sucesión, porque sí aparece al estar realizándola en esta tabla. Así es que, efectivamente, es parte de ella. Inciso D, 0.375 pertenece a esta serie. Si observas, nuevamente va disminuyendo la serie. Empieza con un número y el siguiente número es más pequeño. Así es que determinemos cuál es la regularidad de la sucesión. Si dividimos 96 entre 48, que es el número que le sigue, me da 2. Si yo a 48 lo divido entre el número que le sigue, que es 24, me da también 2. Así es que podemos determinar que la regularidad de la serie es de dividir entre 2 el número anterior, quedando así en la tabla. Empezamos con el primero, 96, que es este, entre 2, te da 48, que es este. A 48 lo divides entre 2, te da 24. Mira, aquí está. 24 entre 2 te da 12. 12 entre 2 te da 6. 6 entre 2 te da 3. 3 entre 2 te da 1.5. Mira, ya llegamos a esta parte de la serie. Sigamos. 1.5 entre 2 te da 0.75. 0.75 entre 2 te da 0.375. Y sí, mira, efectivamente 0.375 sí pertenece a la serie. Así es que podemos decir que 0.375 sí pertenece a esta sucesión, porque se aparece al estar realizándolo en esta tablita. Punto número 2. Diseñen una sucesión con progresión geométrica de 10 elementos como máximo. Consideren los siguientes pasos. Vas a construir una sucesión de acuerdo a lo que te soliciten, cuál es la que te están solicitando, que sea una sucesión con progresión geométrica de 10. B, vas a intercambiarla con otro equipo si es que estás en tu salón. C, vas a identificar la regularidad planteada en la sucesión que intercambiaron. Y D, vas a explicar a sus compañeros de grupo, pues, la sucesión. Así es que lo que tienes que hacer es que la serie que realices debe de ser parecida a las que se han estado trabajando en los ejemplos anteriores. Y vamos a determinar, por darte el ejemplo, que mi serie va a iniciar en el número 10 y va a tener una regularidad de multiplicar por 7. Ese va a ser mi serie. Inicio con 10. Recuerda que cuando tú estés haciendo tu serie, tienes que determinar con qué número vas a empezar. En mi caso, yo voy a iniciar con 10. Y también recuerda determinar cuál va a ser la regularidad. En mi caso, yo estoy diciendo que mi regularidad va a ser al ir multiplicando por 7. Tú puedes cambiarle aquí y decir que vas a ir sumando por 6 o multiplicar por 2, etc. Entonces, aquí inicio con 10. Si a 10 lo multiplico por 7, me da 70. Si a 70 lo multiplico por 7, me da 490. Si a este 490 lo vuelvo a multiplicar por 7, me da 3,430. Si a 3,430 lo vuelvo a multiplicar por 7, me da 24,010. Así sucesivamente tienes que hacer tu serie. Recuerda que aquí te están pidiendo que deben de ser 10 elementos como máximo. Es decir, que aquí tú vas a contabilizar, si es que lo haces por tabla, que sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo quedaría la sucesión? Solamente escribirías 10, 70, 490, 3, 430, 24,010 sucesivamente hasta llegar a cubrir los 10 números. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellos que la requieran. Y también te invito a que te suscribas, me regales ese poderoso like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye. Bye.